bueno y arrancamos con noticias fíjense bien hemos hablado de muchísimas cosas durante todas las semanas de hecho hemos estado ya esta es prácticamente la quinta semana compartiendo con la gente de bien de hecho agradecido con ellos porque es un tremendo equipo que trabaja acá tanto los camarógrafos este johan jonathan y con la gente allá en los controles con useche y con toda esta gente que trabaja aquí maravillosamente de verdad que todos los semanas estamos trabajando pero fíjense hemos hemos hablado un montón de noticias hemos hablado acerca de software nuevos lanzamientos y todo pero lo que voy a hablar hoy de verdad cuando yo que me la paso leyendo de noticias y me paso buscando contenido para ustedes me sorprendió muchísimo lo que leí fíjense hay una tendencia nueva en internet verdad que es acerca de los influencers influencias virtuales influencias virtuales y de verdad es algo que me sorprendió porque yo jamás imaginé que esto fuese evolucionar tan rápido y que la gente fuera a responder de la forma que que responde ok pero vamos primero a analizar o a hablar acerca de qué es un influencer virtual ok primero que todo el concepto vamos a hablar básicamente es un personaje creado por computadoras que las personas siguen en las redes sociales o sea así como seguimos seres humanos ahora resulta ser que la tendencia de seguir a personas creadas por computadoras ok y son avatars básicamente sigamos esos personajes que van creando las compañías que hacen estos estos personajes que son muy realistas de verdad bastante realistas ahora vamos a hablar del por qué pasa esto digamos porque ahora el análisis que yo hago acerca de por qué está llegando el punto de que hay influencers virtuales básicamente porque el tema de marketing con influencers ya digamos se ha expandido por todo el planeta y las compañías ponen mucho dinero en estos influencers verdad para que promocionen productos para que promocionen servicios de estas compañías y hoy por hoy se habla de que son muchísimos los millones que se invierten en estas personas en estos influencers ahora qué pasa que lamentablemente o para bien o para mal son seres humanos entonces qué pasa que los seres humanos cometemos errores como todo el mundo entonces son personas que puede ser que hagan un comentario en las redes sociales acerca de discriminación por ejemplo puede ser que suban una foto que no le favorece a x marca puede ser que hagan algún comentario puede ser que hagan algún live y digan algo que no es que no es conveniente o políticamente correcto para hablar en términos correctos entonces qué pasa que las marcas muchas veces tienen miedo incluso de invertir también en estas personas porque a veces no los representan de buena manera entonces la respuesta para esto fue estas compañías de software que le dicen a las marcas le dicen ok cómo quieres tú que esta persona sea o este personaje te venda y entonces todo se programa todo es algo fabricado pero exactamente como las marcas lo quieren no es una persona que no se cansa es una persona con un modelo que no engorda es un modelo que tiene la talla perfecta y le queda la ropa perfecta no pide vacaciones no no tiene problemas con el novio con la novia no dice grosería o sea básicamente es un modelo perfecto a la medida para cada marca pero vamos a verlo vamos a mostrar algunos para que ustedes vean de qué le estoy hablando por ejemplo una de las más famosas es esta que se llama lilmiquela aquí está el instagram de lilmiquela y tenemos que la siguen actualmente aquí lo voy a poner en grande para que lo vean fíjense bien 1.6 millones de personas siguen este avatar ok básicamente es un avatar o sea hay que algo creado por computadora pero vamos a ver la foto fíjense aquí tenemos esta foto esa es ella luciendo un vestido de quizás una marca no sé y es súper real vean bien lo que pasa la gente escribe la gente comenta i love it me encanta el color buenísimo o sea básicamente hacen el trabajo que haría una modelo real pero es un avatar ok pero no solamente son fotografías déjenme decirles también ellos han hecho entrevistas o sea hacen vídeos entrevistan a seres humanos en esa en esa en esas cuentas entonces incluso algunos cantantes famosos han sido entrevistados por este avatar y es súper real le digo porque vi los vídeos y me sorprendió muchísimo lo cierto es que venden productos todo el día 24 horas al día y por mover a como verán son cuentas muy seguidas o sea de verdad es un avatar o sea es un influencer con mucho éxito por lo menos dentro de esta red social entonces fíjense obviamente como le decía le crean todo un mundo crean storytelling básicamente interactúan con las personas y todo y la gente por supuesto sabe que es de mentira sabe que son inteligencia artificial y que crean eso justamente para ellos pero lo que me sorprendió es que en las encuestas que revisé más de un 54% de la gente que sabe que esta es mentira que son avatar dice que están de acuerdo y que le prefieren tener un avatar como influencer que un ser humano esa es la tendencia hoy por hoy en las redes sociales yo sinceramente me sorprendí muchísimo y por supuesto me sorprendí del trabajo a nivel digital que hace esta gente o sea esto esto es súper real cuando ustedes ven la fotografía dicen wow o sea obviamente uno sabe que es un muñeco pero la calidad de las fotos fíjense aquí está por ejemplo anunciando el galaxy por ejemplo y la calidad de la fotografía las sombras todo como lo logran de verdad es impresionante este avatar genera millones de dólares en publicidad todos los días fíjense bien todos los días pero no es el único avatar de hecho los avatar interactúan entre ellos entonces vamos a ver otro vamos a es que yo me sorprendí muchísimo por ejemplo este este no lo sigue mucha gente porque es nuevo realmente tiene poco tiempo pero fíjense interactúa con otro que lo vamos a ver ahorita que es el avatar de Kentucky Fried Chicken o sea de la compañía de de pollo frito que conocemos todos entonces fíjense los avatars ya están como les decía entre ellos interactúan hacen sus apariciones una cuenta con la otra entonces bueno vamos a verle Kentucky Fried Chicken fíjense que Kentucky Fried Chicken ha tomado muy en serio lo de este avatar o lo de este influencer digital o virtual y lo pone en casi todas sus publicidades ok por ejemplo sabemos que la figura de Kentucky Fried Chicken es un señor pues es un señor mayor entonces esta es la versión digamos virtual de ese que conocemos antes eso es un anciano que tiene cuerpo perfecto que es un modelo y todo eso pero está vendiendo básicamente es el pollo frito de Kentucky Fried Chicken yo de verdad me sorprendí aquí está el avatar fíjense bien montado en su avión o sea le generan toda una historia toda una vida de influencer pero es de mentira o sea es virtual ok fíjense que interactuando con los interactuando con los empleados por ejemplo esto es Kentucky Fried Chicken ok valga la publicidad aquí tenemos otro avatar fíjense como verán son muchísimo y diferentes géneros diferentes tipos de digamos de personas el color de piel todo va cambiando por lo menos acá está haciendo una publicidad para Kodak ahí la vemos y bueno hay un montón de marcas ya metiendo dinero acá vamos a ver este por ejemplo este sí es una versión más japonesa porque tiene estos ojos a agrandados así como las tú sabes como los cartoons japoneses y sin embargo tiene muchísima gente que los sigue obviamente estos son este tipo de dibujos que le gusta mucha gente esto sí obviamente es ya no es ya no es tan realista como los otros pero la verdad que fíjense la marca Gucci por ejemplo está patrocinando ese avatar ok y así montón hay obviamente japoneses hay asiáticos hay de color hay de todo tipo de avatar por ejemplo esta es una persona rubia aquí la vemos ok y tienen sus seguidores esta por lo menos tiene 137 mil seguidores este tiene esto es un hombre ok también medio adolescente bastante joven y todo esto que están viendo es creado en computadora ok ahí les voy dejando los usuarios para que los revisen de verdad yo me sorprendí es una tendencia mundial esta morena por ejemplo ya está también dando mucho que hablar porque son es una modelo perfecta verdad realizada por computadora como los diseñadores les gustaría que luciera esa persona y que obviamente tiene vida virtual y puede ser por muchos años de la misma forma ok excelente de verdad que es una tendencia no sé si bien para mí me encantaría que opinaran me encantaría que ustedes mismos dijeran que les parece pero esa es la tendencia que hay ahora mismo en las redes sociales y